Don Alejandro Burillo, bueno, 20 años, no es nada. Se dicen rápido, ¿verdad? Ya estamos, ya somos unos abuelitos del torneo, como digo yo. Ya no somos papás del torneo, sino abuelitos del torneo. ¿Cómo la ves? ¿Qué recuerdas del primer momento del Abierto Mexicano? Bueno, mira, fue una idea de Carlos Gómez, que puedo decírtelo así. Él fue realmente el que pensó en esto. Estábamos de consejeros en el banco, nos empezó a contar de esta aventura. Y como banqueros decíamos, hoy vamos a gastar la lana, ¿para qué? Si de aquí, bueno, esto no es nuestro interés. Y este, pues bueno, todos que estábamos en la mesa, logramos y pensamos que era benéfico para el banco socialmente hacer algo importante en el tenis. Y así fue como nació. Después se van dando unos tiempos, el banco se vende, me quedo yo con el torneo, ¿no? Y este, pues lo has visto, nos ponemos a Acapulco y ya ha sido todo un éxito después de 20 años. La primera foto que se tomó Alejandro Burillo en el Abierto Mexicano fue con un balón de fútbol. Es la anécdota, ¿no? En la primera fotografía fue mostrando un balón de fútbol. Seguramente estábamos jugando fútbol con el Redman. Sí, ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el sentir? Ahora, ¿ya tomará Alejandro Burillo la raqueta de tenis? Porque la de padre la maneja bien. No, también juego tenis, pero no soy tan bueno. Mira, lo que pasa es que el tenis tiene una cosa que es muy padre, que es explosivo. Estamos viendo nosotros a estos grandes jugadores. Pero ustedes, estás viendo un partido importante y se van a hacer break even, ¿no? Y tac, 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 y ves que duran 15 minutos los tantos. Digo, caray, es importantísimo, es explosivo, es bueno. Sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que puedan ver a estos atletas, ¿no? Y emularlos, ¿no? Decir, oye, pues no nomás todos son drogas y broncas y discotecas, sino, caray, yo quiero ser como es, señor. Y seguir ese camino que es importante para todo el mundo, ¿no? Esa Nadal ahora, el éxito que tiene un hombre humilde, a pesar del gigante que es, llega y habla con la gente como si fuera de puente. Pues eso es lo que yo quiero. Yo quiero que la gente humilde realmente vea esto como un atractivo más, como un camino a seguir, ¿no? La gente quiere saber cómo lo vive Alejandro Burillo por dentro. Pero, ¿cuáles son los tres recuerdos de Alejandro Burillo desde que está metido en el Abierto Mexicano? Tres recuerditos. Bueno, pues en un momento pensamos en ya no llevarlo a cabo, ¿no? Porque tenemos muchas crisis aquí en México, no nos estaba dando resultado por la altura. Buster había ganado muchos partidos, pero la Valle que nos había ayudado. Estuvimos a punto de cancelar el evento. Y fue cuando nos movimos a Acapulco y fue cuando lo hicimos mixto. Y de ahí se fue para arriba, ¿no? Entonces, es un recuerdo importante. El otro, bueno, según cuando Nadal llega, ¿no? O ya que nos empieza a platicar de este jovencito de 18 años que se echa encima, ¿no? El equipo de Copa Davis allá de España y logra ganar. Y viene aquí y nos pide un wild card. Y decimos, ¿quién es este cuate? Un jovencito ahí, porque te queremos mucho a ti. Y, bueno, ya, órale, vamos a darle la carta, ¿no? Llega Rafa, gana aquí. Luego se va allá de Indian Wellsman. Y fíjate el gigante que es. Ese también es muy importante, ¿no? Y pues el tercero ahorita, ¿no? El ver el éxito que tenemos, el apoyo que tenemos del gobierno. El matrimonio que hemos hecho con el príncipe, que ha sido extraordinario, ¿no? Entonces, la gente de Acapulco, que es la vital, ¿eh? El pueblo de Acapulco lo ve como ya cosa de ellos, ¿no? Entonces, es una semilla que plantamos y que ya es de guerrero. Es un torneo importantísimo. Y lo que tenemos que hacer ahora es que esos jóvenes puedan tener facilidades para jugar el tenis, ¿no? Y eso es lo importante. La gente me pregunta, oye, ¿tú conoces al señor Burillo? Sí, lo conozco. Y puedes hablar con él a veces, cuando se puede. Y me dice, bueno, pregúntale algo, como que quieres que le pregunte. Dice, bueno, él vive su mundo, muy aparte. Nosotros como aficionados vamos, vamos al palco. Estamos y lo vemos en su curul con su gente, pero de repente lo vemos allá arriba solo. Pablo, ¿por qué no le preguntas cómo él vive su intimidad o con quién la disfruta o cómo es? Sí, bueno, es muy difícil durante el torneo estar tranquilo. Porque como una gente como yo, que digo, soy perfeccionista. Estoy viendo los detalles, ¿no? Que están pasando alrededor. Hablo con Raúl, estamos arreglando las cosas que pasan. Que siempre tienes cosas que salen fuera de lo normal. Entonces tienes que estar atento a esas, que te falló la cámara, que te falló el marcador, que notas la velocidad, que hay mucho ruido en la parte de atrás. Entonces todas esas cosas estamos muy pendientes, te lo digo sinceramente. Y acá siempre hasta el final es cuando uno se siente ya tranquilo a ver la final. Pero todo el evento... ¿Lo sufres? Bueno. ¿Sufres? Porque todo el mundo dice que es la semana, es la Buri Week. La Buri Week. Bueno, bueno, qué bueno. Yo voy ahí, descanso cuando estoy en la playa, viejo. Pero cuando estamos ahí, estamos muy atentos a que se lleve bien el torneo. A que sea una cosa importante. Y a lograr que sea el mejor torneo del mundo, ¿eh? Porque lo vamos a lograr en un momento dado, vas a ver.